Hola, ¿qué tal? Soy Héctor de Miguel, el presentador del programa más exitoso ahora mismo de la cadena SER, Hora 20 y pico. O como Aymar, que vaya mía, no despega eso, eh. Nos han llegado cientos de mensajes pidiéndonos que por favor sorteemos otra taza de Hora 20 y pico. Pero no puede ser, porque no tenemos más. Pero no os preocupéis porque vamos a hacer otro concurso. ¿Quieres la esponjilla del micro de Hora 20 y pico? ¿Con mis babas? Y probablemente una cepa nueva. Pues ahora puede ser tuya. Mándanos un vídeo a esta dirección que vas a ver aquí en algún momento. ¿Qué te digo yo? ¿Qué podíamos hacer esta vez? Bailando. Bailando la sintonía de Hora 20 y pico. Así, tipo tristrol, ¿sabéis lo que os digo? Así llenamos la cuenta del tristrol porque eso está... Madre mía, el CEMEN ni puto caso le hace. Venga, el vídeo más ridículo, el que más nos guste, el más divertido, se llevará la mítica esponjilla de Hora 20 y pico. Porque tenemos más, ¿no? Que le quites la tapa, que no estás grabando nada. Nacional. Buenas noches, es martes 5 de abril, esto es Hora 20 y pico. Yo soy Héctor de Miguel y mira, te cuento, hoy ha habido consejo de ministros y una nueva jornada de billets para todes. 300 millones de huracos para formar a profesores en competencias digitales. Buena falta les hace porque hay algunos que todavía tienen el ordenador Windows Vista. En este consejo se ha aprobado la nueva reforma de bachillerato. A partir de ahora habrá nuevas asignaturas como emprendimiento empresarial. Buenas noches. Cultura audiovisual. Si después de comer te metes una clase de zumba, pues lo normal es que te quedes como Eloisa debajo del almendro. O Historia de la filosofía, que será obligatoria en segundo de bachillerato para tranquilidad de Abascal. Usted combate hasta la filosofía. Quizá porque no quiere que los escolares... Silencio, por favor. ...que partinen a Sócrates. Ya ves, Abascal, queriéndose hacer el listo. Uy, es que yo conozco a Sócrates. Uy, soy Abascal, voy a citar a Sócrates. Si todos sabemos quién es Sócrates, el capitán de la selección de Brasil en el 70, casi hasta los 80. Menudo regate se hacía. Madre mía, parecía Toni Cantó cambiando de partido. No he hecho nada útil en mi vida. Además se podrá pasar de primer curso con dos materias pendientes y se obtendrá el título de bachillerato con un suspenso si los profesores dan el visto bueno. Vamos, que aprobaría hasta yo. Y a estas horas sigue planeando sobre nuestras cabezas la sombra del acercamiento entre PSOE y PIPI, los nuevos Chenoa y Bisbal. Los populares siguen haciéndose los moderados porque ahora mismo están en la entrevista de trabajo. Pero ya veremos cuánto aguantan sin robar material de oficina. O la oficina entera. Pero España volverá a ir bien cuando lleguemos otra vez el Partido Popular a robar... Sin embargo, no todo es tan idílico como a algunos les gustaría. Según el país, habría algunas diferencias entre PP y PSOE que podrían complicar los pactos entre ambos. ¿Será la corrupción del PP? ¿Será porque el PSOE les guarda rencor porque les han llamado gobierno ilegítimo, bolivarianos o bildoetarras? ¿Será el hecho de que el PP haya pactado con la extrema derecha? ¿Y entonces qué? Pido el comodín del guionista. Con la C, de calvo. Dícese de un organismo que aún no entendemos del todo para qué sirve, ni si renovarlo está bien o no, pero con el que llevan dando la matraca toda la legislatura. La cafetería del Congreso. No, no, no. Estate atento, que te voy a dar una pista. Son cuatro letras. C, de corrupción. G, de girauta. P, de... ¿Por qué acepté este trabajo? C, G, P, J. Gracias. Te lo dedico a Roberto Leal. Dios, qué rabia me da. Roberto, me quitas todos los trabajos, Roberto. Dios, qué guapo es que bien lo hace el cabrón. Ayer en el programa del becario, hora 25, Carmen Calvo Sotelo se cabreó muchísimo con el PP por este tema y eso que ella podría haber sido ministra popular perfectamente. Estamos esperando que Feijó baje del votaciónero y decida renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que ahora resulta que aquí no ha pasado nada, que esto ha sido cinco minutos que se te ha ido la cabeza. Y han sido tres años y pico en los que el Partido Popular ha estado absolutamente despendolado. ¿Dónde estaba Feijó? ¿Feijó qué era? ¿El presidente de la comunidad autónoma de una región de Noruega? Anda, qué madre mía. Vaya club de la comedia tienes ahí montado. Vamos a ver, Aymar, escúchame, sálvame. Está en horas bajas. Necesita alguien que lo salve, paradójicamente. Están buscando sustituto y tampoco tienen las expectativas muy altas. Si quieren muevo unos hilos. ¡Payaso! Y mientras espera su cita del jueves en la Moncloa, Feijó ha dicho hoy en Onda Cero que si Priti quiere el apoyo del PP a sus medidas económicas, tendrá que aceptar algunas de sus propuestas. Con Vox no os ponéis tan tiquismiquis, ¿eh? Bueno, tú tranquilo, Feijó. Mientras no te lleves a muñeco a la negociación, está todo bien. Y si quieres caerle bien a Priti, recuerda, llévale, apunta, sobrasada ibérica, miel de romero y ya que vas, una caja de experiencias que puede canjear por una vuelta en Falcon. El nuevo presidente del PP es la tercera persona en discordia que hace peligrar la pareja formada por PSOE y AP... UP. Atención al titular que ha publicado El País, PSOE y Unidas Podemos. Infidelidad consentida en sede parlamentaria. Bueno, 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 bueno. Esto lo dice porque se conoce que han votado 17 veces por separado desde febrero. Claro, porque es que por mucha relación abierta que tengan, pues son dos añitos juntos ya. Quieras que no, pues la cosa se va desgastando. Igual ya no ven atractivo a Priti. Igual él quiere dormir en camas separadas porque ya no tienen tanto sexo. En todo caso, el sexo lo practicaría yo. Incluso ya hablan entre ellos a través de otro interlocutor, como cuando lo del Sáhara. Ante esta situación, los socialistas piden madurez, mientras que Unidas Podemos dice que se han normalizado las diferencias. Vamos, que ya se han acostumbrado a los pedos del otro. Los morados están a punto de proponerle al PSOE el poliamor. Pero cuidado con el poliamor, que eso lo carga el diablo. Que luego pasa lo de siempre, que quien lo propone al final no se come un rosco y la otra persona se lía con el que menos te lo esperas. Con el PP. Algo estaremos haciendo bien. De hecho, en Podemos se han dado cuenta de que quizá ya van tarde para proponerle el poliamor al PSOE porque puede que Priti ya lo esté practicando sin avisar. Lo que esperamos es que el PSOE continúe mirando a la izquierda y que el PSOE no empiece a mirar a la derecha. Tarde, mosquetero. No es que miren a la derecha, es que llevan tiempo poniéndole ojitos. En Hora 20 y pico hemos hecho lo que deberíais haber hecho vosotros hace mucho, contratar a un detective privado para confirmar las sospechas de los cuernos y esto es lo que hemos averiguado. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira, yo soy su mujer. La familia. Vuelve la famiglia, vuelve el remake genovés de los soprano, nuestros soprañoles favoritos, los Díaz Ayuso. La familia es lo más importante que tenemos. Un amigo del hermano de Isabel Díaz de Dazos, un amigo, cobró por cada mascarilla hasta el triple que otros proveedores de la Comunidad de Madrid. 5 euros por mascarilla, uno de los precios más elevados pagados por cualquier administración pública en España. Se compraron 250.000, con lo que el contrato asciende a... Total, un millón y medio de euros, niño. Poco me parece. Pero el timo no acaba ahí, las mascarillas en cuestión eran del tipo KN95, el equivalente chino de la FFP2 europea. O sea que al amigo del hermano de Ayuso podrían haberle colado cualquier cosa. Mascarillas con las cuerdas no incluidas, mascarillas que se pegan en la cara con velcro o qué sé yo. Una caja en la que se lee mascarillos. Con caretas de Santiago Carrillo. Acabáramos. Pero si no sabéis quién es Carrillo. Los soprañoles están a un paso de montar un puesto en el mercadillo y vender el Yoda de Star Warsiers, que es un señor verde con perilla de pedófilo, o una bonita sudadera de avidas, o un póster de Super Mariano Bros, el fontanero de las cloacas del Estado. Oiga, ¿qué broma es esto? Falsificaciones lamentables. Todas, sí, pero no tanto como la marca blanca de Vox, el PP. Feria de Abril. Se acerca la Feria de Abril y la cosa no está para tocar las palmas. Dios. Sobre todo para los pobres caseteros que lo están pasando muy mal. Queremos que se legalice o se haga un plan especial para el tema del trabajo. Que nos quieren poner 8 horas, contratar a las personas 8 horas. 8 horas no se trabaja la Feria. Las ferias después de trabajar, hay días que se trabajan 15 horas, hay días que se trabaja 16. 15 o 16 horas, ¿eh? Como vosotros. O como yo, durmiendo un día normal. Los caseteros incluso amenazaron con dejar a Sevilla sin Feria de Abril, porque según ellos, el nuevo marco de contratación hacía inviable su actividad. Con lo cual, tuvo que salir Yoli Datos a repartir datos. La ley de 40 horas a la semana, 8 horas al día, lleva en España desde el año 1919. Por si esto no fuera suficiente, la subdelegación del gobierno en Sevilla se ha reunido con los caseteros para comentarles que su actividad profesional se rige por el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Porque se ve que hasta ahora se regían por el Estatuto de sus Santos Huevos Colganderos. Así que, gracias al gobierno más progresista de la historia, tendremos Feria de Abril. ¡Bien! Y la gente trabajará las horas que marca la ley. Y las sevillanas se bailarán sin roles de género. ¡Vale! Y por supuesto, ni Dios va a cobrar en negro. Chiste, humor, creatividad. Otro triunfo más de Yoli Datos. Así que cuando tengas un ratito, te pasas por aquí por la cadena. Este no, ¿eh? Este... Este luego... Esta tarde, el presidente de Ucrania ha intervenido por videoconferencia en el Congreso de los Diputados y ha logrado algo insólito. ¡Que veamos el hemiciclo lleno! Y por primera vez en mucho tiempo, Abascal ha estado más de 10 minutos en su escaño. ¡Mentira! El líder de los aliados de Putin en España ni siquiera se ha marchado cuando Zelensky ha dicho esto. Estamos en abril de 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de una de vuestras ciudades, Guernica. En ese momento no hemos visto la cara de los diputados de Vox, pero más de uno habrá pensado ¿Qué tiene que ver esto con el cuadro ese? Tan grande. Zelensky también ha agradecido a las empresas españolas que han dejado de comerciar con Rusia y le ha pedido a otras que dejen de hacerlo, concretamente a Marsans y a Porcelanosa. Un saludo desde aquí al community manager de Porcelanosa, que según hemos comprobado, llevaba sin tuitear nada en la cuenta desde junio de 2021 y que hoy ha tenido que recuperar la contraseña, que seguramente sería Isabel Preissler 2004. Ellos también saben que Porcelanosa decora tus mejores sueños. Y a Viajes Marsans, pues otro saludo, porque van de desgracia en desgracia. Ahora que se estaban recuperando de cuando les hundió en su momento Díaz-Ferrán, Marsans y Porcelanosa no se anuncian aquí en la SER, ¿no? Para adelante. Y hasta aquí el programa de hoy de hora veintipico. Ahora nos vamos porque hemos quedado todo el equipo para echar unas cañas y hacer team building. No tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Menos Bea Polo. No, Bea no viene. No, porque no hace equipo, no hace team building. Nada más que falta a las personas.